PEGI 18 Queríamos un futuro perfecto Y joder Lo conseguimos Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza Se llama interfaz neuronal directa Su mente es el arma más poderosa Quería ser una máquina de matar Y me convirtieron en una No creo que estos fueran voluntarios Mis hermanos desaparecieron Pero nadie sabe hasta qué punto Tengo que perseguir este caos Hasta donde sea Cuando depezar se quieren enterrarse a todos Suelen enterrarse cuerpos junto a ellos Si les pusieron esto, son unos traidores Van a seguir ayudando al enemigo Tenemos que contrarre So we don't kill the ones that we love We're killing strangers We're killing strangers We're killing strangers So we don't kill the ones that we love 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 Love